Pudiste marcar un antes y después en la noche argentina, nos diste tu humor y alegría, pudiste transmitir muchas emociones y gracias a tu carisma, pudiste entretenernos durante muchísimos programas, todos estuvimos expectantes hasta que aparecieras en la noche y fuiste capaz de hacernos reír en momentos donde nadie lo podía hacer. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenas noches, esto es de 1 a 5, hasta las 4 de la mañana voy a estar yo y de 4 a 5 voy a estar mi compañerita Avila, se vaya acompañándonos con toda la información y yo por lo menos hasta las 4 de la mañana a ustedes les voy a llevar muchas pilas, mucha garra, mucha buena onda y mucha, espérate, ¿dónde la pusiste? Porque está atrás de la cámara, justo acá, abajo, ahí está, y mucha, ahí va. Energía positiva para que la agarren, para que se adueñen, para que la reciban y la tengan durante toda la noche hasta las 6 de la mañana, si te les tienes que dudar por lo menos, ¿eh? Pusiste tu sello y siempre será recordado por el mejor programa que tuvo la televisión argentina en la madrugada Millones de argentinos te damos las gracias por todo y por hacer de 1 a 5 el programa que siempre llevaremos en nuestros corazones un programa interactivo, musical, de noticias, el mundo del teatro que nunca olvidaremos Gracias Hernán Lirio, por tanto